Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Álvarez, soy estudiante de la Universidad de León y soy actriz en la puesta Baby Boom en el Paraíso, que se presenta el día 26 de julio a las 7 en el foro de la Universidad de León. Esta obra va de una mujer que está a la espera de saber si está embarazada o no. Nos muestra esta relación que tiene con su pareja, los momentos que viven, los cambios que sufre corporalmente y emocionalmente y aparecen ciertos personajes que puede ser que les agraden. Los esperamos un montón, esperamos que puedan verla por la transmisión en vivo de Las Us Femeninos o la Licenciatura de Artes Escénicas, la página oficial. Los esperamos.